Rubén Blades, un gusto tenerte frente a frente. Muchas gracias. Tengo frente a frente a la persona del año del Latin Grammy. Habrá otra el otro año. ¿Qué se siente ese reconocimiento tan grande de la Academia? Yo agradezco mucho la atención que nos dan a Panamá, a mí, al género, a la orquesta, a los grupos que me han acompañado. Porque en realidad es un reconocimiento no solo a mí, sino un reconocimiento a toda la gente que me ha hecho posible estar aquí. Es decir, esos son todos los grupos con los que he trabajado. Es decir, desde que me hice profesional completo, con Rey Barreto, Willy Colón, las estrellas de Fania, Seis del Solar, Son del Solar, y ahora el grupo de Roberto Delgado y la banda panameña que me acompaña. Así que yo lo veo de esa forma en realidad. Porque el éxito, como lo dije y lo repetiré siempre, no es de una sola persona, no es que es yo solo. Las bandas, los arreglistas, los fans, la gente que apoya el trabajo, la gente que lo difunde. Sin esa gente tú no existirías como artista. Yo he estado casi en todas las ceremonias de la persona del año, que es un evento que se hace previo a la gran noche del Latin Grammy. Y te comentaba fuera de cámara de que la tuya ha sido la más concurrida. Y cuéntame de cuánto te sorprendió ver en otros artistas cantar tus grandes éxitos. Fue muy interesante porque, mira, primero, y lo he dicho y lo repito, sobre todo a la gente joven, el proceso de educación no termina nunca. Yo tengo dos títulos universitarios, uno en Panamá, la Universidad Nacional en leyes, y otro en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en un máster, una maestría. Yo no puedo decir que estoy completamente educado, porque todavía me falta aprender mucho. Así que anoche yo aprendí mucho escuchando a mis compañeros cantar temas que yo he escrito y que vislumbré o interpreté de cierta forma. Y ahora, a través de su aporte y de su interpretación, uno entiende mejor los temas, las posibilidades de los temas, aprende cosas. Lo de Cristina Aguilera para mí fue una sorpresa total, primero, porque no sabía que ella sabía quién yo era, mi trabajo ni nada de eso, mucho menos que fuera a cantarlo. Y el arreglo que hizo, en una especie de pasillo ecuatoriano, como en honor a su padre, creo que fue la razón por la cual lo hizo de esa forma, me pareció excelente. Digo, Camaleón, perdón, Camarón, Camaleón, Camaleón. Camaleón, estaba pensando en Camarón ese, que ojalá estuviera aquí en Paz de Cáncer. Camaleón, que es un son montuno, la interpretación que ella le dio fue una revelación para mí. Igual con los demás compañeros, las demás personas y compañeras que cantaron. Cada uno le dio su propia interpretación y su propio arreglo, y uno aprende de eso. ¿Quién faltó en el escenario? ¿A quién te hubiese gustado ver ahí? A Chico Huarque de Holanda. Me hubiera gustado mucho haber visto a Chico Huarque. Yo soy un gran admirador de él y de su trabajo, y es uno de los que inspiró a muchísima gente a considerar la canción de tipo social, la canción de tipo urbano, a la gente de Boca Libre. O sea, yo tengo a Martiño Avila, no lo vi, me hubiera encantado haberlo visto, porque yo siempre he sido un admirador de su trabajo. Y por supuesto, mucha gente que, Carlos Pérez Vido, ojalá hubiera estado con nosotros, Tony Bennett, Tito Puente, Tony Bennett todavía está vivo, pero siempre te queda gente que te hubiera gustado ver que han sido parte de tu trabajo. Pero anoche mencioné a muchos de ellos, incluyendo a Ricardo Rebo y Cruz. A Willy Colón lo mencionaste también. A Willy Colón, sí, cómo no. Todos ellos han formado parte muy importante de mi desarrollo como músico y como compositor, absolutamente. Rubén, no solamente eres la persona del año, también tienes dos nominaciones. Vas a cantar esta noche. Háblame de la sorpresa que nos traes. Bueno, básicamente, yo diría que la mayor sorpresa es que hemos podido sobrevivir esta pandemia. A mí me dio COVID y no es que haya sido una sorpresa recuperarme, pero hay compañeros míos como Carlitos que no se recuperaron. Y hay mucha gente en Panamá, han muerto más de 7,300 personas por esa enfermedad. Así que, digo, gracias a Dios pudimos, no solamente yo y mi esposa, sino también miembros de la banda sobrevivir esa enfermedad. Yo creo que la sorpresa es que a los 73 años que tengo cumplidos, voy para 74 el otro año, si Dios quiere. Todavía estoy activo y todavía me siento que puedo cantar y ofrecer el nivel de calidad que el público está acostumbrado. Yo el día que sienta que no puedo hacer eso, ese es el último día que canto. Así que, digo, y tengo también la sorpresa grata de tener a todos mis compañeros conmigo. Rubén, cada vez que se anuncian los nominados al Latin Grammy, hay mucha alegría, pero también hay descontento por aquellos que no esperaban quedar como pensaban. Ese es parte del problema que yo siento con la cuestión de los premios. El que yo reciba un premio que se basa en que otro pierda, es algo que siempre me ha molestado. Yo considero más justo que, por ejemplo, se extiendan certificados a las cinco personas, a los cinco grupos, que fueron los que resultaron con mayor votación. Y de esa manera, por lo menos, hay una mayor representación. Pero el hecho de ganar a expensas de otro no es justo, porque yo no voy a creer que yo soy mejor que el Gran Combo. Yo voté por el Gran Combo. En mi categoría yo voté por el Gran Combo y Rafael Itiel. No porque no crea que mi álbum es bueno, mi álbum es muy bueno, muestre aparte. Y es un álbum que va en dos géneros, salsa y swing, que no es fácil para bandas de salsa de pronto irse en esa otra dirección. Pero la banda de Roberto Delgado y la banda panameña es excelente. Así que podemos hacerlo, pero el hecho, como tú señalas, que alguien gane y otro pierda, eso nunca me ha gustado. Esa es la pregunta, porque me imagino que te enteraste de la controversia entre René Pérez y J Balvin, ¿no? Que René decía, ¿cómo propones hacer un boicot cuando se reconoce a Rubén Vlade? Yo no lo tomé, yo no tomo estas cosas personalmente. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión. Es decir, yo no espero que todo el mundo guste de mí o que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo o hago. En efecto, en realidad no es así. Y yo no pierdo mi concentración por cuántos likes o dislikes me dan. Yo creo que al final del camino se hará un recuento de la vida de cada cual y de lo que cada cual contribuyó. Y eso es lo que determinará si la gente se acuerda de uno o no. Yo lo hago todo con la mejor intención, con la mayor honestidad, presento mi trabajo y punto. Pero yo entiendo, yo quiero mucho a René y René me quiere mucho a mí. Y él lo vio de esa manera y yo siempre a René le agradezco su apoyo siempre. Pero que quede claro que yo no siento ninguna animosidad hacia nadie. Cada cual tiene su opinión. Háblemos de ese momento cuando trabajaste con Michael Jackson. Fuiste su coach en español. Sí. Es que eso fue un producto de una llamada de Quincy Jones que me pidió que contribuyera a la letra en español de un tema que había grabado Michael Jackson. I just can't stop loving you. Y Michael quería grabar en español. Fue su primera y única canción que grabó en español. Y yo fui y escribí la letra del tema. Le dije que habrían cosas que tendrían que cambiar un poco. Siempre siguiendo la línea de lo que él originalmente había escrito y cantado. Y estuve con él tres días en el estudio. Y fue una cuestión completamente controlada. Y el tipo de profesional completo fue siempre. Lo hizo una y otra vez. Estaba bien, bien preocupado por hacerlo bien. Y por hacerlo en perfecto español. O sea, él quería la pronunciación correcta. Y un profesional completo. Seguió repitiendo y repitiendo tomas. Yo pensé que después del primer día, segundo día, ya lo teníamos. Pero él era un perfeccionista. Y siguió y siguió. Y en el estudio solamente estábamos Quincy Jones. Estaba Humberto Gatica, el ingeniero y yo. Y Michael. Y en los intermedios me hacían muchas preguntas sobre Latinoamérica. Me preguntaba de Panamá. Mi impresión de él siempre fue... O sea, mi impresión fue de que él era como un niño adulto, pero un profesional completo. Después me llamó como a los ocho meses o nueve meses porque quería hacer un álbum completo en español. Y hizo una cosa muy noble de parte de él. Me dio 35% de la canción. O sea, la canción él la interpretó como... Yo le hubiera hecho una letra nueva. Entonces, Michael Jackson y Rubén contribuyendo en la canción. Rubén, tú has recibido muchos halagos en tu vida por tu forma de ser, ¿no? Tu lírica, tu letra. Pero escuchar una anécdota que contó ayer Sabina de que tu gran amigo Gabriel García Márquez, en Paz Descanse, le comentó a él que le hubiese gustado escribir a Pedro Navaja en vez de 100 años de soledad. ¿Cómo es que hay eso? Bueno, eso es una exageración, pero eso es muy típico de Gabo. Es decir, Gabo... A mí me lo contaron, una vez me lo refirieron en Colombia, y yo no lo creí. Y entonces me trajeron una entrevista que había hecho Gabo, donde estaba escrito. O sea, la entrevista era Gabo con un periodista. Y está textualmente dicho eso que dijo Sabina anoche. Ahora, Sabina lo que hace es confirmar eso. Pero digo, yo hubiera sido el primero en decirle, bueno, yo te lo cambio, dame a mí 100 años de soledad y tú quédate con Pedro. Digo, por favor. Yo sé que fue una exageración noble de Gabo, ¿no? Pero a Gabo le gustaba mucho la música. Tú le has cantado mucho a los temas sociales. Estamos viviendo momentos difíciles en Latinoamérica. Todo el mundo quiere llegar a América, Estados Unidos. ¿Cuánto te preocupa lo que está pasando en los países latinoamericanos? Yo considero que todo esto son procesos. Hay gente que no cree que han habido cambios importantes. Hay gente que no acepta que los cambios que se han dado tengan algún valor. Porque todavía las situaciones no se resuelven. Y yo lo veo desde otra perspectiva. Nosotros en 1970, cuando yo escribí Juan González, nosotros teníamos entre 10 y 12 dictaduras militares en América Latina. Hoy todavía persisten dictaduras disfrazadas de gobiernos civiles en Cuba, en Venezuela y ahora mismo desafortunadamente otra vez en Nicaragua. Pero yo creo que todos estos son procesos. Yo creo que han habido cambios. Yo creo que la gente está más consciente ahora de que el racismo existe. De que la xenofobia existe. De que el maltrato a la mujer y la forma de impedir que personas que tienen capacidad avancen en su vida por prejuicios raciales, sexuales o religiosos, o religiosos, es una mala forma de ser humano. Así que yo tengo mucha confianza. Yo soy optimista. Ahora, como todas las cosas, van a haber precios que pagar. Y yo creo que eso es lo que estamos atravesando en estos momentos. Ahora, las inmigraciones que se están dando, digo, nadie se va de su país porque quiere. Ese es cuento. Una gente se va del país porque se ve obligada a salir. Entonces, lo que habría que hacer, más que buscar otro lugar, también es considerar el cambio en el país, que permita que la gente, en vez de salir de su país, se quede en él y permanezca en él y pueda desarrollar en él sus justas aspiraciones. Rubén, me quedaría todo el día aquí platicando contigo. Muchas gracias. Porque el tiempo a veces se convierte en nuestro mayor enemigo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme entrevistarte. Estaba en mi lista, en mi vocal list. Muchas gracias. Y se me dio. No, muy amable. Un gran placer. Mío, gracias.